Hola muchachos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. La selección Colombia ganó ante Nueva Zalanda por 2 a 0 por la segunda fecha de los Juegos Olímpicos y sumó su primera victoria en toda la historia de los Juegos Olímpicos. El primer tiempo fue espectacular para Colombia. En el video pasado, hablando del partido ante Francia, yo dije que Colombia debía salir desde la granque a pasarle por encima a su rival, a proponer. Y eso fue lo que hizo. Colombia se fue con todo. Atacó constantemente, tuvo el control de la pelota, creó varias oportunidades. Las jugadoras se asociaban y se entendían muy bien entre ellas. Parecía que se hallaba la mente porque entendían y leían muy bien todas las jugadas. Las individualidades fenomenales y los pases al hueco siempre eran precisos, eran desequilibrantes. Eran pases que inmediatamente dejaban servida una jugada clara de gol. Colombia tuvo un 78% de posesión en el primer tiempo. Casi que no dejó jugar a su rival. Yo a Nueva Zalanda solamente le recuerdo como una sola llegada de gol. Linda Caicedo hizo un partido de 10 puntos. Hoy sí estuvo totalmente enfocada en el ataque y se comió toda esa banda izquierda. Colombia atacó muchísimo por esa banda izquierda. La aprovechó muy bien con esos lujos, esos toques y esos dribbles rápidos de Linda Caicedo. Que para las neozelandesas era una total pesadilla. Nadie paraba a Linda. Y esa gran actuación de Caicedo en ataque hizo que no se sintiera tanto la ausencia de Mayra Ramírez. Me parece que el equipo pudo responder de buena manera incluso ante la falta de una de sus mejores jugadoras. Catalina Usme se le veía más cómoda. Manuela Pavi fue titular y siempre era desequilibrante. El gol de Colombia llegó al minuto 27 en un balón suelto arriba. Marcelo Restrepo de primera intención mandó un riflonazo a ras de piso que fue inatajable para la portera Anarib. Y qué lindo gesto es de las jugadoras al dedicarle el gol a Mayra Ramírez que había sido expulsada el partido anterior. Pero que se lo estaba viendo desde la reuna. Y también le dieron una dedicatoria a Catalina Pérez. La portera que no pudo ser convocada a estos Juegos Olímpicos por una lesión. Colombia se fue al descanso ganando por la mínima. Pero merecía ir ganando por más goles. Había llegado muchas veces pero la portera Ana fue figura. Es que esto no era un Colombia vs. Nueva Zalanda. Era un Colombia vs. Anarit. En cambio la portera colombiana Catherine Tapia fue totalmente espectadora. En el segundo tiempo Colombia no bajó la intensidad. Tuvo el dominio del partido de principio a fin. El marcador seguía siendo corto pero Nueva Zalanda nunca tuvo reacción. No mostró ni ganas ni fútbol para poder ir a empatar el partido. Entonces las nuestras siguieron haciendo lo que quisieron en el área rival. Desplegando en su máximo el juego por bandas. Pero ahora aprovechando más el juego por el medio. Jugando por dentro. En esa segunda parte Colombia se abrió más a buscar más alternativas de gol. Y ahí fue donde el arquero de Nueva Zalanda se siguió consolidando como figura. Colombia tuvo varias oportunidades de gol que a la final se termina resolviendo mal. O sea se daba un pase al medio cuando tenía que darse a la banda. La lectura de las jugadas decayó en esa segunda parte. Y potenciales jugadas que podían terminar mejor se desaprovecharon. Al minuto 72 Manuela Banigas manda un pase al área que Catalina Usme muy inteligentemente lo deja pasar. Para que le quede el balón a Lacey Santos de cara al arco. Que de primera definió y marcó el 2-0 final. Las chicas superpoderosas ganaron su partido. Es la primera vez que ganan en unos Juegos Olímpicos. Y se vio una gran imagen. De un equipo que se entiende. Que juega bien. Que lleve las jugadas. El único punto negativo es el técnico. Nuevamente Angelo Marcila se hizo el loco con los cambios. Al minuto 73 metió a Daniela Montoya. Solo porque Catalina Usme estaba lesionada y pidió el cambio. Y ya después hizo 3 cambios más. Pero al minuto 90. Que se supone que van a ser al minuto 90. Marcila está desgastando de sobremanera a las jugadoras. Hay que decirle que hacer cambios temprano no es un delito. Que debe hacerlo. Hay que refrescar al equipo. Porque por ratos en el segundo tiempo. Colombia bajaba la intensidad. Y se les veía cansadas. Había que cambiar. Pero bueno. Aunque el resultado fue corto para Colombia. Porque merecíamos ganar por más goles. Pues se hizo lo más importante. Que era sumar los 3 puntos. Y revertir la diferencia de gol negativa. Ahora tenemos más uno. Y hay con qué para pensar. Que esa selección puede pelear por una medalla. Por hacer otra participación histórica. Como en el mundial. Espero que les haya gustado este video. Que les haya entretenido. El próximo partido de Colombia. Será el miércoles 31 de julio. Ante Canadá. Un partido de muerte. Que define la clasificación a la siguiente fase. Recordando que también clasifican las mejores terceras. Y ya sin más nada que decir. Yo soy Jesu 28. Y nos vemos en la próxima fecha. ¡Gracias!